Bienvenido al canal de YouTube de Navarro y Abogado. Yo soy Álvaro Navarro, los que ya me conocen ya saben cómo va, pero para los que no, estás en un canal donde te explico derecho de manera sencillita, rápida y sin tanta palabrería jurídica, cosa que nos caracteriza a los abogados. Y en este caso te voy a explicar las diferencias entre dos puestos de trabajo. Es decir, si estás interesado en realizar una posición vía judicial y estás pensándote o planteándote si entras a auxilio judicial o entras a tramitación procesal, después tienes gestión. Tienes tres tipos, auxilio, tramitación y gestión. Pero voy a centrarme en estas dos que son las que la gente suele prestar mucho más atención y por tanto tienes más competencia. Pero tú eres estudiante y dices, oye, pues me interesaría una posición, mis horarios, mi sueldito, no quiero ser autónomo como los abogados, que después perdemos el pelo, fíjate por aquí. Y estás planteándote si entras en una o en otra. Pues mira, tienes que entender que auxilio judicial solo te van a requerir la secundaria. Sin embargo, para tramitación vas a necesitar un título de bachillero similar. Por lo tanto, si ese es tu caso o no cumples uno de los requisitos, ya sabes a cuál vas a ir. Pero tu pregunta no viene sobre qué haces, qué temario tienes o el sueldo que tienes en una, en auxilio judicial. La más fácil, vas a cobrar menos, pero cobras bastante bien. Y en tramitación procesal vas a cobrar más. Y también es interesante que tú entrando en una puedes ir ascendiendo después vía interna, ¿vale? Pero no voy a entrar en eso porque tienes multitud de páginas web, cursos, academias de oposición, donde te explican las diferencias una y otra, los tipos test que tienes que realizar, los temarios y bla, bla, bla. Yo te voy a explicar desde mi experiencia como abogado qué es lo que hace un auxilio judicial y qué es lo que hace un tramitador. El auxilio judicial, que es lo que más choca, dice, qué hace, qué hace un auxilio auxiliar. Pues sí, efectivamente, ayudar con expedientes a archivarlo, moverlo, no gestionarlo, archivarlo, moverlo, traerlo de los registros más lejos que están en el juzgado, ayudar y asistir en las salas de vista. Pues la persona que va a celebrarse un juicio y sale y dice, juicio no sé cuánto, no sé cuánto, da un fulanito y coge el DNI, da un menganito y coge el DNI y entra para adentro y después vuelve a salir el testigo, fulano, mengano, déjeme el DNI. Eso es lo que hace un auxilio judicial. Una maravilla y te voy a explicar por qué es una maravilla. Porque vas a trabajar de 9 a 2, que es lo que abre el juzgado. Nada más. Sí. ¿Fines de semana trabaja? No. ¿Trabaja festivo? No. Una maravilla. Dan ganas de hacer auxilio judicial. Por lo tanto, eso es lo que hace un auxilio judicial. Y tú me dirás, bueno, y un tramitador que te piden ese bachiller, que el examen es un poquito más difícil, vas a tramitar, como su propio nombre indica, vas a estar en tu mesita, tecleando, gestionando, diligencia, llevándole al juez. Mire, ¿esto qué hago con esto? Pues haga una diligencia. Diligencia es el nombre que le dan a cualquier comunicación que viene del juzgado, pues al abogado o a la citación de alguien, pues haga una diligencia requiriendo por plazo de 5 días para que aporte el poder original. Pues tú vas, coges el formulario, porque ya todo es formulario, lo redacta y lo envía. Eso es lo que hace el tramitador. Yo te lo he sintetizado porque si me oye un tramitador o me oye alguien de auxilio, va a decir, tú eres un cara dura. Ahora, parece que no hacemos nada y que nos estamos tocando, pues no. Hacen más funciones, pero por lo general, esto es lo que yo quiero que entiendas para que diferencies una posición u otra. Si tu personalidad eres más participativo, te gusta trabajar y tener un poquito más de responsabilidad, listo. Si por ende dice tú y yo prefiero ir, cumplí, chao. Pues listo. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, cualquier cosita a los comentarios. Y nos vemos, perdón, y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para que no te pierdas nada. Gracias. 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 Gracias.